¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuáles son los principales transmisores de la llamada gripe aviar? ¡Luz! ¡Los insectos! ¡No! ¡Las aves! Le toca a Dalís ¡A Dalís! Tú solita, mi amor ¿Cómo se llama el tema de Pedro Capó que dice Vamos pa' la playa pa' curarte el alma? O Vamos pa' la playa A Calma, ve vivo Calma Calma, eso es correcto, muy bien Próxima pregunta Para las dos En un átomo ¿Qué tipo de carga tienen los electrones? A Dalís Negativa Y eso es ¡Correcto! Próxima pregunta ¿En qué estado norteamericano se encuentra el cabo cañaveral famoso? A Dalís A Dalís Eso es Correcto Decía en qué estado norteamericano se encuentra el cabo cañaveral famoso por los lanzamientos de naves de la NASA Florida Correcto Vamos a una pausa, venimos ya, este Puerto Rico gana Promo Promo ¿Por qué? Yo